Te descubrí y verte llegar Fue como volver a empezar Y escribir una página más Verte reír, verte llorar Y en la noche no cerrar Mis ojos para ver cómo soñas La verdad está mal Esta casa si no estás Es un museo del que no puedo escapar No quiero que te vayas todavía Quédate a mi lado un poco más Tu piel será mi abrigo esta noche Si vos me dejás Verte partir es aceptar Que amar con tanta intensidad Solo es posible si es algo furaz Me prometí mi libertad Y no buscarte nunca más En cada cara, en cada lugar La verdad está mal Esta casa si no estás Es un museo del que no puedo escapar No quiero que te vayas No quiero que te vayas todavía Quédate a mi lado un poco más Tu piel será mi abrigo esta noche Si vos me dejas Sin ti No quiero estar Ni un minuto más Sin ti Sin ti Sin ti No quiero que te vayas todavía Quédate a mi lado un poco más Tu piel será mi abrigo esta noche Si vos me dejas No quiero que te vayas El día se durmió Pero no para mí Las luces y ruidos están Por todo el lugar Yo no pedí nacer En esta gran ciudad Nunca aprendí a odiar No sé abandonar Y una luz vendrá Con la fuerza de un huracán A borrar todo lo que está mal Las cosas son así Y sé que cambiarán Sigo esperando ese amor Que me salvará Y una luz vendrá Con la fuerza de un huracán A borrar todo lo que está mal Soy lo que ves y ocultas Soy lo que siempre ignoras Soy tu espejo Al revés Con la fuerza de un huracán Y una luz vendrá Y una luz vendrá Con la fuerza de un huracán A borrar todo lo que está mal A borrar todo lo que está mal A borrar todo lo que está mal Tengo las venas duras Tengo las venas duras Veo el abismo Como se acerca Y no lo puedo frenar Yo sé que vos también Sentís lo mismo que yo Pero bajas de ojos cerrados Lenguas de fuego Queman todo el camino El aire espeso No deja respirar Yo sé que vos también Yo sé que vos también vivís Lo mismo que yo Pero estás en otro lado No sé si podré encontrar Lo que vine a buscar Ya fue Siento el viento que me empuja Hacia atrás No ves que el secreto Hasta poder disfrutar De las cosas simples De la vida Veo las marcas en las pieles desnudas Un mapa que no se debe ocultar Yo sé que vos también Yo sé que vos también querés Lo mismo que yo Pero no estás preparado No sé si podré encontrar Lo que vine a buscar Ya fue Ya fue Siento el viento que me empuja Hacia atrás No ves Que el secreto Hasta poder disfrutar De las cosas simples De la vida No sé Ya fue Ya fue Ya fue No ves No ves Las cosas simples Yeah No 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 sé Si podré encontrar Lo que vine a buscar Ya fue Siento el viento Que me empuja Hacia atrás No ves Que el secreto Está poder disfrutar De las cosas simples De la vida De la vida Entre risas y los faroles del ayer Vivimos de verdad Vivimos de verdad El tiempo se frenó Como esas fotos viejas de hoy Que nunca morirán Y no lo quise ver Nadie juega con fuego Sin quemarse la piel Era su volcán Helado por dentro Un lugar Para sufrir Me haces volar Y al minuto Me vuelvo a estrechar Contra tu pared Y si intento escapar Más me hundo en tu trampa Y mi piel Se quema otra vez Vienes y vas En un juego sin final En el que nadie gana Yo te espero mi amor Porque mi mente está con vos Que el cuerpo tiene memoria Yo te espero mi amor Yo te espero mi amor Eras un volcán Helado por dentro Un lugar Para sufrir Me haces volar Y al minuto Y al minuto Me vuelvo a estrechar Contra tu pared Y si intento escapar Más me hundo en tu trampa Y mi piel Se quema otra vez Y al minuto No, no, no Yeah, yeah, yeah Mil horas perdido Intentando responder La pregunta La pregunta que no debía hacer Ahora entendimos Que no existe una verdad Que el pasado no debe ganar Importa más el camino a seguir Que el destino al que quieres llegar Tu peor enemigo serás al frenar Tus ganas de ganar Y no vas a dar Tu mejor golpe Entonces no, ni siquiera lo intentes Ya estás ahí Es tu día de suerte Si no jugas perderás para siempre Oh no, oh yeah Oh no, oh yeah Oh no, oh yeah Pero lo malo enseña más Pero lo malo enseña más A veces el tren Pasa una sola vez No hay mañana si no estás en él No importa más el camino a seguir No importa más el camino a seguir Que el destino al que quieres llegar Tu peor enemigo serás al frenar Tus ganas de ganar Si no vas a dar Tu mejor golpe Entonces no, ni siquiera lo intentes Ya estás ahí Es tu día de suerte Si no jugas perderás para siempre Oh no, oh yeah Oh no, oh yeah Oh no, oh yeah Si no vas a dar Tu mejor golpe Entonces no, ni siquiera lo intentes Ya estás ahí Es tu día de suerte Si no jugas perderás para siempre Oh no, oh no, oh yeah Oh no, oh yeah Yeah, yeah Oh no, oh no, oh yeah Solo el tiempo va quitando el dolor Poco a poco sin dejar Tu rastro en mi habitación El eco de tu voz Y el perfume de tu piel Lamento el día en que mi vida te entregué Lamento todo lo que nunca pudo ser Me enseñaste que perfecto puede ser Solo un sueño, nada más Que todo lo que brilla No es oro y esta vez A mí me tocó perder Lamento el día en que mi alma te entregué También perdiste aunque ahora no lo quieras ver Y aquí estoy una vez más Y aquí estoy una vez más Sintiendo que hago todo mal Muriendo porque no veré ese lágrimas Perdiendo el tiempo sin razón Por escuchar al corazón ¿Qué me jugó tan sucio esta vez? Ya no quiero verte ni saber por qué Si debí morir antes Para volver a nacer Toque fondo y solo puedo subir Matando tu recuerdo Aunque no se quiera ir Y aquí estoy una vez más Sintiendo que hago todo mal Muriendo porque no merece lágrimas Perdiendo el tiempo sin razón Por escuchar al corazón ¿Qué me jugó tan sucio esta vez? Esta vez 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 Cuando acá está saliendo el sol En otro lugar diluvia Y se limpian las heridas De una decepción profunda Y la espera Y la espera a que Desespera una vez más Ya sé que el reloj Se detenga hasta que el sol vuelva a asomar Es muy fácil Es muy fácil confundir El amor con otras cosas Cuando todavía quedan No vencí a que la tormenta Y la espera a que Desespera una vez más No es bueno saltar Si las alas no terminan de sanar No ¿A dónde van los sueños que se caen? En el suelo no los puedo encontrar Quiero hallar ese lugar Para poder revivirlas Es difícil manejar Sentimientos encontrados Si el vacío es el lugar Donde sentirse a salvo Y la espera a que Desespera una vez más Y no deja ver Otros sueños para hacerlos realidad No ¿A dónde van los sueños que se caen? En el suelo no los puedo encontrar Quiero hallar ese lugar Para poder revivirlos De la vista de los sueños que se caen? No 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 En el suelo no los puedo encontrar No 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 ¿A dónde van los sueños que secan? En el suelo no los puedo encontrar Quiero hallar ese lugar Para poder revivirlos ¿A dónde van? No sé a dónde van Yeah, yeah ¿A dónde van? No sé a dónde van Cuando las noches no quieren pasar Suelen dejar Marcas que el tiempo no puede quitar Jamás Y un rayo que busca entrar En tu ilusión En tus delirios Velando las fotos Y hace un tiempo atrás Cerra los ojos y verás Que hay una nueva realidad Y si pudiera hoy Lo haría sin pensar Tomaría tu lugar Noche sin luna Un nuevo empezar Y la oportunidad De ver el camino de tu libertad Y más Y un rayo que pudo entrar En tu ilusión En tus delirios Velando las fotos Se hace un tiempo atrás Cerra los ojos y verás Que hay una nueva realidad Que hay una nueva realidad Y si pudiera hoy Lo haría sin pensar Tomaría tu lugar No, 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 no No, no, no No, no, no La Calma Y La Tormenta Que Nunca Llegó La Rosa Y La Espina Que No Te Dañó Un Viaje Al Fin Del Mundo Para No Encontrar La Esencia Que Perdiste En Esta Ciudad El Viento Y La Palabra Que No Se Llevó El Tiempo De Esa Rosa Que No Marchitó De Nada Sirve Amarrar A Un Corazón Mejor Soltarlo Y Si Regresas Es Para Vos Quieras O No Pasará No Se Puede Evitar La Vida Te Enseñará Que Todo Lo Que Debo Hacer Más Allá De Todo Lo Imposible Solo Cuesta Un Poco Más Lo Que Debo Hacer Será Nada Cambia Solo Para Llegar A Buen Puerto Hay Que Remar Y Lo Que Debo Hacer Será Lo Que Debo Hacer Lo Amor Amor Cobien Coat Más allá de todo, más allá de todo, lo imposible solo cuesta un poco más Lo que deba hacer será, nada cambia, solo para llegar a buen puerto hay que remar Lo que deba hacer será, hay que pelear por lo que amas, para llegar a buen puerto Y lo que deba hacer será, para llegar más allá, donde nadie más ha estado Lo que deba hacer será Ya Ya Corría hasta llegar Y chocar con un muro Ya Es tarde para hablar Ya Lo tuve que aprender De la forma más dura Que ya Nada será igual No todos los vacíos se pueden llenar con alguien más Hay que seguir andando, aunque no haya claridad No quiero que te vayas sin oír lo que te tengo que decir No creo que este sea un justo final Que nada dura para siempre Que nada dura para siempre Lo sé sobrellevar Es más difícil Aprender a soltar Ya Es tiempo de dejar De seguir regando De seguir regando Lo que Me hace naufragar No todos los vacíos se pueden llenar Con alguien más Hay que seguir andando Aunque no haya claridad No quiero que te vayas sin oír lo que te tengo que decir No creo que este sea un justo final Que nada dura para siempre Lo sé sobrellevar Es más difícil Aprender a soltar Que nada No quiero que te vayas sin oír lo que te tengo que decir No creo que este sea un justo final Que nada dura para siempre, lo sé sobrellevar Es más difícil aprender a soltar No mirar atrás, es apostar a otra oportunidad ¿De qué vale llorar por lo que fue, por lo que nunca será? Cada paso que se da, no es por casualidad Algo nos quiere enseñar A no tomar caminos que no van a ningún lugar Así poder pensar Entonces al final No lo hice tan mal Entonces al final No lo hice tan mal No mirar atrás Es entender Que se debe continuar El tiempo que se va No ha de volver No se recuperará Cada paso que se da No es por casualidad Algo nos quiere enseñar A no tomar caminos que No van a ningún lugar No van a ningún lugar Y así poder pensar Entonces al final No lo hice tan mal Entonces al final No lo hice tan mal No lo hice tan mal No lo hice tan mal Pero no lo hice tan mal No lo hice tan mal Cada paso que se da no es por casualidad Algo nos quiere enseñar A no tomar caminos que no van a ningún lugar Y así poder pensar Entonces al final No lo hice tan mal Entonces al final No lo hice tan mal No lo hice tan mal No lo hice tan mal